El cuento lo que pasa por la mente de un tirador es la obra literaria ganadora del concurso Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2018 cuyo autor es José Luis Enciso Martínez originario del Estado de México para la edición 2018 se recibieron 370 cuentos el ganador ahora tendrá la oportunidad de publicar su obra y además recibirá un premio económico de 50 mil pesos quiero agradecer a los miembros del jurado su valiosa colaboración y su importante trabajo en la revisión de estos 370 trabajos que formaron parte de esta edición de este concurso nacional que desde el año de su fundación en 2001 ha dado este reconocimiento a escritores de todo el país de toda la República Mexicana y que esperamos que año con año se consolide como uno de los concursos nacionales de cuento más importantes del país Además se otorgaron 3 menciones honoríficas a los cuentos Trucos de Bolsillo, Ricky Randy Johnson y El Pez Más Chico José Luis Enciso será reconocido oficialmente como ganador en el marco del Mérida Fest 2019 con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat Notivision